hola amigos de youtube siguen acto en 80 y este es mi canal de bueno mi canal no es mi canal y el de ustedes de simuladores y de varios jueguillos sin raros sensuales y nada venga vamos a continuar con spain tirer vamos a irnos a terminar la ruta que dijimos que teníamos que ir aquí a la parte del objetivo y vamos a tirar por aquí en medio cinto plan pro que si os dais cuenta aquí estuve con el todo de atrás de no que podríamos tirar por aquí que creo que si no habría peligro alguno que dais cuenta me tire por aquí y por aquí la ruta si sale por ahí me imagino yo vamos a hacer una cosa vamos a poner los puntos por aquí creo que habría ningún tipo de problemas vamos a mirar lo primero por aquí vamos a quitar ahora quitamos los puntos cuando lleguemos aquí se desactivarán así que venga vamos para allá arrancamos nuestro pedazo de camión arrancamos y nos vamos damos el freno mano por supuesto que si no no nos vamos y vamos allá vamos con la mitad del combustible menos de la mitad yo creo que llegaremos podemos llegar estoy grabando a continuación este capítulo del otro vale para que no porque si no pierdo el hilo no puedo siempre intento grabar un vídeo después de otro pero de otro juego pero intento grabar aunque sea por lo menos dos porque si no pierdo el hilo no tengo memoria de pez bueno pez como la dory porque los peces estos que son depredadores como son por ejemplo los black bass o peces sin cíclicos vamos son depredadores hola que es por allí igual pues ya os digo son peces que no se le olviden las cosas pero yo no se depredador soy pez de casa estar en casa se lo olvida todo esto es lo de las plantuquis estas bonitas es el que brillan por la noche ahora mismo no brillan esto es un coto de casa tío madre mía espero que no haya un ciervo algo por ahí y lo reviento vale por ahí sería el caminito normal entonces vamos a tirar por aquí y cortamos camino tío estoy viendo que hay un buen camino a pararlo viendo que hay un buen camino tío vamos a poner aquí el objetivo lo marcamos aquí y ya después el objetivo está allí madre mía uy que me atasco tío no tiene que haber parado en serio venga vamos vamos a no crear freno mano vale que me acojonado tío ahora mismo he sentido el pedo en mi culo en el pantalón de atrás cuántos pantalones en la parte de atrás del pantalón vale de momento tenemos mayday tenemos un problema este lago no viene identificado aquí en el mapa así si viene identificado bueno vamos a no posse plate por aquí por aquí y así marcamos el objetivo vamos a ser vivo vamos a ser tontos vamos a pasar pucho que se me hunde tío es como arena movidiza esto tío no podemos parar no podemos parar jimmy que nos ahogamos es como cuando va con la nieve tío como te pare la lías parda acelera tú acelera tú no hagas pero no te pare está todo humedecido el suelo del fango tenemos el problema de que no tenemos combustible suficiente y no quiero dejarlo aquí en medio tirado vamos a tener que acelerar vamos a hacer una cosa porque va como si estuviera frenando a no a que va con las luces va no tendría que con las luces más igual ahora mismo no voy a parar voy a dar aquí caña y no paramos vamos para nada bueno si tenemos que parar hay árboles ahí pero tiramos por aquí por este lado hay árboles por allí por si me atasco wow tío vamos a máxima potencia tío está chupando lo más grande el combustible vale vale vamos bien muy bien árbol lo siento arbolito soy un tanque no puedo parar oh dios mío no si no si 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 vale 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 es agua buena vale no pienso parar eh no pienso parar hasta llegar mi objetivo papá ya estoy aquí en casa vamos no pise por allí que hay fango madre mía las piedras llegamos si dos puntitos el ruido de los troncos vale pues estamos aquí para no tener que volver otra vez a hacerlo vamos a ver este que 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 era a este mito terreno este mito terreno este cual es este es el cil este era el pestozo eh hola eh este cual es hola que quiero coger este coche tu déjame voy a hacer una cosa no me voy a cambiarlo eh ah este era el de la gasolina vale este es el otro que tenemos que es el grandollón y este es el chiquitito osea que fijaros con el grandollón tuvimos que tirar para acá no tuvimos combustible para llegar justo aquí tuvimos que pedir combustible claro porque también carga más bastante y después tuvimos que ir aquí a este lado así que vamos a hacer una cosa vamos a antes tiramos de aquí para allá para cogerlo ahora vamos a hacerlo al revés vamos a tirar de aquí a llegar aquí arriba que va a ser un poco más difícil no pero eh no perdona perdona pero yo quiero coger este y llevármelo aquí vale y ahora este vamos a hacer una cosa eh a ver si me deja porque está el pringado este ahí motivadlo todo dámelo todo baby vale a ver vamos a hacer la última vale la última carga vamos a hacer la última carga vamos a hacer una cosa vamos a coger este muchacho eh vale hay que arrancarlo para coger esto en serio a ver si me deja vale tenemos que quitar eh remorque vamos a poner el carro de registro porque porque este carro cargaría puede llevar dos puntos a ver este lleva ah dos puntos vale podríamos haber llevado este y ver haberle puesto este porque este es el remorque dos puntos de tronco y este puede llevar cuatro mmm que guapo ¿no? esto anda bien tú que gracioso tío vale eh ruedas de cambio por si tenemos un accidente y ya está vale vamos a llevar mejor el carrito este que podríamos llevar el otro que molaría también bastante llevar llevar este por ejemplo vamos a ver para que lo veáis lo que os digo por eso lleva cuatro con este llevaría esto no con este con este llevamos cuatro puntos y con este llevaríamos eh dos puntos de garaje no pues yo yo me refiero este este llevaríamos como ya tenemos que llevar pocos puntos de de esto yo estaba pensando llevadme un carrito de esto sin parecer un un remorquito o sea sin llevarlo así como remorquito con el otro atrás pero para ello tendría que poner este y poner el carrito este donde está el carro y llevaríamos así los tronquitos de dos en dos serían cuatro puntos que sería lo mismo de bola de bola me molaría llevarlo así para probarlo pero vamos a llevarlo mejor de la otra manera vamos a quitar este quitamos este y vamos a montar este vale y llevamos la rueda de recambio con los cien puntos de reparación y venga vámonos de hecho esto si lo puedo guardar eh había un no había un botón que le daba yo pero este creo que no se puede montar no 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 este no se monta no este lo tiene para me parece que lo tiene para montarse ¿no? hmm tratamos de no conseguirlo vamos a salir de aquí vale vamos a marcar la ruta del bacalao que sería por aquí vamos a darle caña a todo esto que sería ya el último viaje que vamos a hacer pero vamos a llevar combustible vamos a coger combustible porque vamos a dar va a hacer un poco más largo así que mi misión primera es llegar allí a coger combustible ¿en serio? que empezó a optar el carro lo he enganchado no sé que le voy a enganchar el carro a ver avanzado lo que pasa es que no avanzado no yo no quiero hacer esto madre mía elige unir unir el carro ahora a ver que te parió ahora sí a ver yo iba ahí yo sin mi carrito mágico pero que yo ahora vamos a estar en un momentito porque había un botón que era para elegir el origen del estrante no, no se engancha tú había un botón que o sea, había el seren el otro que se engancha pero este no se engancha venga, vámonos es que no se engancha por lo que veo no se engancha pero bueno venga, vamos a zumbarle al máximo poder vamos a gastar todo el combustible que haga falta porque vamos, lo tenemos ahí para recargar o sea que no hay problema que me arrastra que me arrastra que me arrastra que me arrastra no puedo saltar el acelerado, eh yo creo que aquí se va se va a parar, ¿no? me da por mentiroso, ¿verdad? una feria fuerte, vale una feria fuerte, vale de hecho, lo guapo de esto es que podemos poner la vista del carrito este se ve desde lejos es más luce que una feria, tío madre mía no, vamos con no correr, no correr mucho tampoco con la marcha esta vez así, eh a ver la velocidad que tú digas wow, que velocidad ya que la vamos a quitar porque lo que hace es gastar más combustible y punto y así vamos bien la humarea que lleva la humarea que lleva la humarea está guapísimo el carrito ese chiquitito atrás, tío vamos a comer fango un poco un poquito para este lado ya está reciente, tío tanto fango aquí, madre mía ahora yo creo que estamos llegando a la parte del... no, todavía nos queda un poquito más para llegar lo del combustible ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Ey! madre mía, mira que bueno se gira un poquito el cacharrito dado en el árbol digo, veremos si no se va a enganchar el cachondo este vamos a darle caña ahí porque de todo modo si ya os digo, vamos a reparar no sea combustible tampoco voy a... aquí podemos meterle más una más chamada a ver que no anda tampoco demasiado, tío es normal, es un bicho grande lo que manda es más fuerza que velocidad ¡Dios santo! ¿Qué pasa aquí? ¿Me ha llegado a marchar? ¡Ahora! ¡Ah! ¡Eso, concho! digo, ¿qué pasa aquí? que nos anda esto para esto teníamos el mismo problema de siempre pues, veis he tirado por aquí, por este lado que la otra vez siempre he tirado por la parte de la... de la izquierda he tirado por aquí por la parte de la derecha y ahora teníamos que volver para atrás va a ir a echar combustible y ahora volveremos otra vez para atrás es que nos hace falta... ya os digo, tenemos que ir a la otra punta de arriba y después volver otra vez para la parte de abajo así que... lo suyo ahí echa combustible y vamos a hacer vio y vamos a hacer vio yo me pongo nervioso cuando pega las cabezas el camión así para los lados me pongo super nervioso porque creo que se va a volcar vamos a dejar que lo del tiempo la zona de aquí da se debe para echar combustibles es como para ir a venir todos los días que echar combustible vamos bien oh, yo no he reventado ningún arbol yo no he reventado nada vale, no paramos aquí, esto es una parada vale, ya está vamos a dar la vuelta el carrito si para, para, para si, si, vamos bien, vamos bien el carrito lo he doblado un poco, pero no pasa nada es un buen gancho atrás vale, pues ya hemos llegado aquí a la parte esta, vamos a avanzar un poquito más, allí está lo de los troncos que sería tirar por este lado de aquí yo creo que aquí, si, si, llegaríamos bien vale por este lado y vamos allá aquí te notas bien este mapa si te notas, te notas dando bien ahora es que, hablo tío, ulo, 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 le voy a liar o cuando vengamos cargado de tronco ya estas cositas, ya no lo podré hacer porque se va a quedar todos los troncos ahí puestos o sea que no, aquí, todo aquí en este lado de aquí y ya se va a quedar todo recto o sea que ya estas tonterías bien poquitas que disfrute tío, madre mía wow, wow, wow ahí, la piedra madre mía hay una casa destruida ahí ah si, bueno, esto lo desbloqueamos el vehículo que estaba ahí hay quien va a vivir aquí tío es que, madre mía, así que ya digo, unas mujeres de estas que le gustan en las guerras de Fang o estas porque en la casa como esta destruida normal pero hasta llega un camión ahí contra la casa, seguro vale 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 mira que a poquito va a llegar a la ferrería ahí, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente el puente hasta los restos Juan ahí divino madre mía tío, es que me estas haciendo todo redondo tío no mira 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 como pasa a volar toda rueda es una máquina tío tiramos por este lado creo que va a ir a muy bien había tronquillos por aquí, pero me lo paso yo tranquilamente sin ningún tipo de Si te metes por ahí, te caes para afuera, aunque no te deja, pero... Eh, vale. Eh, si, vamos bien, vamos bien. Está pensando, digo, ¿por dónde tengo que tirar? Si era por aquí, sí. Pues la marcha número 3, tío. Iba pegando unos cabezazos dentro del camión. Un algo serio, ¿eh? Eh, vale, estamos aquí ya, la cerrería está... Eh, por aquí. Por este caminito de aquí. Un poco más hacia atrás. Vale, por aquí. ¡Vamos bien, niños! ¡Dios santo! ¡Las piedras! ¡Uah! ¡Que se van cayendo las piedras! Una piedra, una maldita piedra esta me voy de una vez que se me volcó uno de los camioncitos una vez. A ver a la que líe. ¡Que llegamos! ¡Que llegamos! ¡Que llegamos! Un romco partido ahí. Ahora aquí sí que no podemos cargar con este. ¡Dios santo, tío! Si es que va... 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 madre mía. Tantas veces que he pasado por aquí ya, eh. ¡Buah, tío! ¡Que fatiga, tío! Acelerando poquito a poco. Vamos a pegar aquí, justo aquí en este lado. A ver si salimos bien por ahí. Va derrapando, tío. Va derrapando. Pegarnos justo aquí por el filito. Vale, esto ahora tenemos que ponerlo derecho porque si no, no nos va a dejar cargar. A ver. Tronco largo... ¡Guau! Madre mía. Vale. La parte de atrás haría como un eje. Eh... como si fuera un remolque de los otros. Pero ya os digo, no puedes girar mucho porque... La podemos liar parda. Y se escapan todos los troncos. De hecho, ahora tiene menos estabilidad que antes, seguro. Porque está repartido el peso justo aquí en medio. Como veis. Está repartido el peso aquí en medio. ¿Dónde están los troncos más pegados para este lado? Porque está repartido el punto de gravedad aquí en medio. Pero claro, se te puede volcar tranquilamente. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el gameplay. Lo voy a dejar aquí. Y... Ya en el siguiente... Que será el último. Vale, que será ya el último. Tendríamos... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... No, por aquí no. Porque aquí fue cuando tiramos con el todote. Por aquí no puede ser. Estoy viendo la marca blanca. No sé... O sea... Sí, haremos lo mismo que antes. Tirar por aquí. Y tirar por este lado justo del medio. A ver si aguanta también con lo... Con lo que llevamos. Y se está haciendo de noche. O sea, sin que podríamos ver las plantitas brillantes de todo el campito este. Así que bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el gameplay. Que lo botéis. Y ya nos veremos en el siguiente vídeo de Spine Tirer. Mira, el tío ahí con la gorrita. Venga, adiós. El cuello. El cuello. El cuello.